Hola, muy buenas, soy Miguel Ángel Romero, soy el fundador de la Escuela Europea de Formación para Formadores y vengo a traerte algo que me apasiona, que me ilusiona mucho y te lo quiero contar así, cara a cara porque además sé que a veces nos da pereza leer, así que no te lo leas, te lo cuento aunque si te lo quieres leer, seguro que hay mucha información rica y te quería plantear algunas preguntas oye, ¿a ti alguna vez te ha dado miedo hablar en público? es decir, ha llegado ahí la audiencia y de repente, en esos momentos antes que hay que ir al baño apresuradamente ¿te cuesta a veces qué hacer con las manos? no sabes muy bien, esta es una pregunta que me hace mucho ¿qué hago con las manos? digo, dejarlas al lado de los brazos de momento, luego veremos más cosas ¿duermes a tus alumnos en ocasiones? hasta el punto que te dicen, ¿podría seguir así un ratito más? que ya me arrompo y me quedo frito puede resultar monótono cuando estás hablando y mantienes más o menos el mismo tono o te pones muy nervioso cuando estás hablando en público y pareces como grenning mojado en noche de tormenta y estás ahí alterado o tal vez ni se te oye hablas tan majito que está todo el mundo ahí preocupado a ver si logra atenderte o te quedas sin voz en ocasiones de tanto forzarla, de tanto gritar te has quedado sin voz o te quedas quieto que hay veces que ¿por qué hablas? que si no aparecería esa para la imagen o por el contrario te ha picado algo y no puedes estarte quieto o sea, tú el rato moviéndote de un lado para otro y con todo esto ¿tú crees que realmente captas la atención e interés de tu público? o más bien te cuesta despertar ese interés, esa chispa y mantener la atención a lo largo de tu mensaje? estos son algunos de los problemas más habituales que nos trasladáis cuando estáis frente al público o cuando estáis en la escena para llegar, impactar y enamorar y lo que nos pedís muchas veces oye, queridos reyes magos ¿qué nos gustaría? pues oye, te gustaría poder sentirte tranquilo confiado e incluso disfrutando cuando salís a la escena en vez de tener miedo te gustaría ganarte la atención del público y no solo al principio sino sostenerla a lo largo del tiempo durante toda tu intervención bien sea una conferencia de una hora o sea un programa de cinco días seguidos ¿te gustaría multiplicar tu capacidad de influir, de persuadir de tocar el corazoncito y las mentes de tu público para conseguir tu objetivo con ellos? ¿te gustaría tal vez incorporar un repertorio de recursos? ¿eh? estar al nivel de los más grandes comunicadores del mundo porque supongo que si quieres hacer esto te gustaría pertenecer al club de los formadores que marcan la diferencia de aquellos que te dicen es un showman, es un crack menudo figura ¿te gustaría estar ahí? porque eso te puede ayudar claramente a incrementar tu marca personal y a permanecer en el recuerdo positivo de tu audiencia si eres si realmente te pasa alguna de las cosas que te he descrito y te gustaría poder mejorar tu impacto de puesta en escena tenemos una gran noticia porque lo hemos creado sin duda para ti maestro del no verbal un programa que anduvimos buscando a ver que haría para poder ofreceros para que no trabajareis todo esto vuestro personaje interior el miedo a la escena la postura los gestos la expresión cómo articular y cómo llevar tu voz a la voz al mensaje anduvimos buscándolo y como no encontramos lo mejor para ti pues decidimos crearlo con ayuda de tres monstruos que nos han ayudado a crear entendemos la mejor experiencia posible para que un formador de un salto cuántico en su puesta en escena en tan solo dos días resumiendo destilando las perlas las esencias de distintas disciplinas desde baile manejo de voz proyección manejo de la escena trabajar tu personaje interior todo lo que necesitas en tan solo dos días y lo han dado perfectamente en una experiencia formativa de las que además de aprendes mucho te va a quedar aquí te va a tocar el corazón y te puedo decir todo esto con total garantías ¿por qué? porque ya llevamos varias ediciones y los alumnos cuando han salido han dicho cosas cosas que realmente te reconfortan y te hacen seguir aquí en la brecha puedes mirar abajo los testimonios de los alumnos porque son realmente impresionantes y te voy a dar si me permites siete motivos por los que creo que deberías venir a esta experiencia formativa primero el 93% el 93% de la potencia del impacto de tu mensaje no depende tanto en sus palabras sino en el no verbal en lo gestual y en lo paraverbal la voz que acompaña al mensaje ¿te puedes permitir salir a escena con solo el 7% de los recursos? me parecería muy osado segundo es un programa único para formadores donde lo que te ofrecemos es para que superes el miedo escénico de una vez para que manejes el espacio la postura y la gestualidad como un maestro y que además la voz el instrumento esencial de nuestro trabajo te sirva para tocar almas y seducir mentes tercero en tan solo dos días lo que yo he tardado en formarme en lo que tú puedes conocer en dos días alcanza años cientos de la reformación y mucho dinero solo dos días tardamos tiempo dinero y muchas búsquedas resumido para ti dos días cuarto es un programa exclusivo que te va a ayudar a diferenciarte de tu competencia tal vez menos del 1% de los formadores en el mundo tengan acceso a los secretos que tú tienes aquí disponibles en bandeja para ti si quieres quinto solo lo hacemos una vez al año y es ahora cuando toca así que el dar el salto como formador puedes decidir hacerlo ahora y comenzar a disfrutar de estar en un siguiente nivel o ya si eso te lo piensas y el año que viene ya si eso te lo piensas de nuevo así que entra en acción y toma la decisión es una vez al año y es ahora sexto es una gran experiencia formativa un regalo para el alma algo que vas a decir Dios mío cómo está montado aparte de lo que aprendas vas a aprender la estructura de la magia cómo puedes diseñar experiencias formativas con alma con gran aprendizaje donde se disfruta aprendiendo y se aprende disfrutando y además séptimo tienes garantía del 100% de satisfacción si no te entusiasma no es que no te guste si no te entusiasma no lo dices y te devolvemos tu dinero y además estamos tan convencidos que te va a gustar que nos va a poder jugar con total tranquilidad ya sabemos hacerlo y además tienes una gran oportunidad ahora mismo el precio que puedes encontrar aquí en la oferta si sigues mirando es un chollo así que ponte en marcha haz clic y te esperamos vente con nosotros te va a encantar la experiencia muchas gracias y recuerda otra formación es posible y tú puedes ser protagonista chau chau